Atención, se ha reportado una persona muerta y una herida, creo, allá en la ceiba, producto de un intento de asalto que se dio allá en ese sector. Hay una persona muerta, parece que es el asaltante. Así es, don Eduardo, tal como usted lo ha mencionado, iban por lana y salieron trasquilados tres asaltantes. Uno de ellos ha fallecido, esto se ha suscitado en la carretera CA-13. En un intento de asalto, ha dejado una persona muerta y una persona herida en la carretera CA-13. La persona iba a ser trasladada a un centro hospitalario, pero falleció. Y es uno de los asaltantes que querían robar, despojar de un camión que venía cargado de abarrotería desde el sector de San Pedro Sula e iba hacia la ceiba. Según el hombre, el conductor de este vehículo, estas tres personas, lo interceptaron en un vehículo de la marca Ford. Con armas comenzaron a amenazarle. Él venía con su familia, según la versión que él brindó a las autoridades con su esposa, con sus hijos. Y el ayudante se tiró del camión, don Eduardo, y afortunadamente en ese momento venía una patrulla a la cual él solicitó ayuda. Le dieron persecución a los asaltantes y se enfrentaron a disparos y lamentablemente ha dejado el saldo, en este caso un asaltante muerto y otra persona herida, que ya le estaremos ampliando nombres, detalles y estableciendo contactos con nuestro compañero Ramón Maldonado. Supuestamente iba a asaltar a alguien. Lo iban a asaltar, era una banda de asaltantes. No, 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 el muerto es el asaltante. Son tres, don Eduardo, en este caso, pero sí, el muerto es uno, pero es de la banda de asaltantes. A él lo iban a movilizar a un centro hospitalario ahí en el sector, pero falleció y quedó su cuerpo en la patrulla que estamos viendo en pantalla. ¿Cuántos muertos son? Uno. Uno, claro. Uno y un herido. Que estamos al pendiente de conocer los asaltantes, conocer los nombres, porque repelieron el ataque el conductor del camión al momento que vio que lo querían asaltar y que lo comenzaron a amenazar con armas y en compañía, él venía de su familia y el ayudante de San Pedro Sula, se tiró del camión, le pidió ayuda a la policía que en ese momento transitaba por la carretera CA13 y repelieron el ataque de los oficiales. Y nos están escribiendo desde el sector de Atlántida, carretera de La Ceiba a Tela, que hay que tener mucho cuidado. Una persona nos está contando que también esta mañana ellos pretendieron ser asaltados por otro grupo, pero ellos lograron eludir con su camión, no pararon, se fueron y no lograron que se asalte, no lograron que el asalto se suscitara. Hay que tener mucho cuidado, creo que yo siempre insisto, ¿dónde están las patrullas de carreteras? Cuando estábamos más pequeños, había patrullas de carreteras. Una iba de aquí a Comayagua y la otra de Comayagua regresaba a Tebusigalpa y viceversa. La otra de Comayagua llegaba hasta el lago y del lago se regresaba a Comayagua. Y otra del lago iba hasta San Pedro Sula. Yo pienso que lo que ocupamos es orden. Tanta patrulla, lo que sucede es que muchas de las patrullas de la policía son de los, bueno, andan comisionados, subcomisionados, cargos para abajo. Las mejores. Cargos para abajo. Comisionados, subcomisionados. Comisario. Comisario, subcomisario. ¿Los oficiales de cala básica? No, no, no. Repito, los oficiales que ya tienen un cargo andan una patrulla y los que andan ahí con ellos son los que lo cuidan al oficial. Entonces hay mucho carro que no está sirviendo para seguridad, para seguridad, sino que es para cumplimiento de las labores de ellos en sus puestos. No, 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 no. Sí, están cumpliendo labores en sus puestos. Pero hay mucho carro así y debería ser interesante que se vuelvan los patrullajes, pero sin casaca, pues, permanente, constante. Yo insisto, el día que tengamos una policía 24-7 cuidando las principales ciudades del país, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas cambiar.